Pues les tengo un chisme, vamos a cambiar de tema, les tengo un chisme que ayer me enteré, ya saben, yo mis amigos así de la prensa, mientras yo estaba en el hospital esperando que me tocara turno, pues yo dije, voy a preguntarle a mis amigos chismosos de la prensa, pues qué, qué chismos, qué onda chicos, a ver, este, ni he checado bien las redes, cuéntame algún chismo, y ya sale una comada, pues qué crees, mi chido, qué pasó, pues que la revista TV y novelas va de mal en peor, ya ven que es la revista menos consumida de espectáculos, que la gente no le gusta, porque es información muy como rosa, muy como arreglada, como siempre hacen quedar bien al artista, o cuando alguien de esta revista tiene algo personal con un artista, pues ahí como que medio lo frega, pero pues ya no hay mucha credibilidad en esta revista, ya mucha gente como que, y realmente como es de Editorial Televisa, pues por ejemplo, te pasan que, la nueva telenovela, pues cosas que a nadie le importan, ¿no? Entonces, pues ya ven que la revista empezó siendo semanal, salía todos los lunes, pues ya dejaron de vender. Bueno, pues vámonos quincenal, pues ya la empezaron a sacar quincenalmente, pues, ¿qué creen? Pues no va a ir mensual, van a sacar un, una, este, una revista al mes, un número al mes de TV y novelas. Ay, no, va a estar de hueva, porque cuando ya pase el mes, pues ya todos los lunes van a estar bien, bien, bien chafas. Entonces, yo creo, querido público, y obviamente no me da gusto, porque sé que mucha gente trabaja ahí, pero seguramente, este, ¿cómo se llama? Pues ya va a empezar, yo creo que van a empezar a poco a poco ahí la desapareciendo, porque pues no es una revista que venda mucho. Y por qué no ven, no porque sean más, o sea, tienen unos excelentes reporteros, o sea, la verdad es que tienen muy buen equipo de trabajo, pero ¿qué pasa? Que esta televisora, pues obviamente siempre va a cuidar a sus artistas, y por eso no pone nada fuerte. O sea, si tú lees un TV Notas, que sí le da los madrazos, y que a veces TV Notas, yo sé que, que a veces, este, sí exageran un poco, pero bueno, la verdad, la revista número uno, y es muy vendida. TV y novelas, ¿tú lo lees? Entonces, este, ay, mira, Matilde Obregón me acaba de escribir un mensajito, besos a mi Mati, hermosa. Si tú ves las revistas, TV y novelas, la verdad es que está muy, por ejemplo, inició el claquetazo de la telenovela tal, cuac, cuac, fuimos al concierto de fulanito, y cantó con su hijo. Pues qué bonito, pero también la gente quiere saber el chisme, quiere saber el morbo, es una realidad, querido público, el chisme y el morbo venden. A mí luego me llama la atención, cuando hay mucha gente que, así, la mayoría, mira, siempre lo voy a decir, la mayoría de mis comentarios que me ponen en redes, son bonitos y positivos, siempre lo voy a agradecer. Son un 85% de comentarios positivos. Hay un 10, 15 de gente que me escribe cosas no positivas, que es válido, porque también digo, a ver, no me voy a poner a quejarme cuando este programa es para todos ustedes, y si alguien tiene algo no positivo que decir, lo puede hacer, ¿no? Este programa es de opiniones y comentarios, y hay que aguantar barato. Pero, por ejemplo, hay gente que me escribe, odio las notas amarillistas y morbosas, me choca el chisme. Ah, pero estás viendo un programa de chismes para empezar. Pero bueno, yo dije, vamos a hacer un experimento. El otro día, puse una nota del programa hoy, que fueron a hacer, ¿se acuerdan que los conductores de hoy hicieron un bazar para ayudar con todo lo recaudado a Acapulco? ¿Se acuerdan? Bueno. Dije, vamos a hacer un experimento. Puse, conductores de hoy apoyan a Acapulco en una noble causa. Ese fue el título. Ni 50 vistas, habían pasado como 7 horas, 8 horas, ni 50 vistas tuvo la nota. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta el morbo, el amarillismo. Que no, que yo siento que yo no manejo amarillismo, la verdad. Amarillistas, otros. Pero sí tengo que poner un nombre que venda y un nombre picante, porque es lo que la gente pide. Entonces, yo lo que no entiendo de esa gente doble moral, que dice, ¿cómo pones títulos? Ay, por Dios, puse un título bonito. Nadie peló la nota. Nadie peló la nota. Le cambié el título, puse. Dice, critican a conductores de hoy por objetos, por los objetos que llevaron a la vez, algo así. ¡Uy! En media hora ya tenía como más de 7 mil vistas. Entonces, hay que ser un poquito congruentes en la vida y sinceros y honestos. Y a esa gente que se las da de, ¡Ay, no, yo no puedo con estas notas! No sean hipócritas, porque ahí vimos un experimento. Les puse un título bonito, bondadoso, y nadie peló la nota. Tuve que cambiarla a un título un poquito más fuerte, para que todos la voltearan a ver. Entonces, uno nada más les da a ustedes lo que piden. Es la realidad que ha ido el público. Entonces, pues yo creo que, pobre TV y novelas, la verdad, yo tengo muchos compañeros ahí que trabajan y que piden su chamba. Ojalá y no se vaya la revista. Pero a ver, ¿qué pasa que yo publique? Obviamente, pues con estas nuevas modalidades, les bajan el trabajo y obviamente les bajan el sueldo. Entonces, pues no me encanta. Ya la revista va para un número al mes. Es que, ¿qué haces con un número? ¿Una revista de espectáculos con un número al mes? No, hombre, no, no está padre. Pero bueno, ahí está. Dice, Guadalupe, pónse la verdad, pues yo no compro revistas de chismes. Dice, nos encanta el chisme, Edith Mar. Grupo Internacional Mitch Oficial, mega guapo y sencillo, gran ser humano. Nuestro bomboncito, muchas gracias. Tuna Medrano, Mitch, eres muy guapo, estás hecho bueno. Ay, gracias, divierto, que le has notado todo pregado por la gripa. Manchus, TV Novelas, es un paskin de Televisa como su catálogo de abor. Saludos de Tula Mitch, gracias Marisabel Hernández Estrada. Muchas gracias, querido público. Saludos de Tula Mitch Oficial.